Yo creo Isabel, no sé lo que pensará, Margarita, buenos días, pero este hay que ponerse los horarios y a desfilarles por encima si no se aprenden a desfilar, o sea... Este hay que ponerlo todos los días, hay que ponerse cada día un poquito... Si nadie en el Congreso yo lo pondría antes de empezar y luego ya en el Congreso cuando empiece el pleno ya directamente el novio de la muerte, o sea, porque es que no, es que no, es que no, no hacemos carrera. Margarita no nos lo cuenta, pero hay algún político que le ha encargado esta colección y me imagino que es un ánimo precisamente de eso. No, pero si hay algunos políticos decentes, los hay, los hay, pero lo tienen que ocultar si no los echan de los partidos. Sí, bueno, la verdad que esta colección la está pidiendo mucha gente ahora que no tenía ni idea de que estaban, bueno, pues de que había tantos himnos, tantas marchas por ahí desperdigadas y que no estaban unidas en una colección como esta, que de verdad, tengo que decir que estamos orgullosísimos de que sea, Federico, la colección más vendida de Moviprés en este momento. La colección de himnos, canciones y marchas militares. Estamos orgullosos de que nos la pidan de toda España. Hemos tenido que hacer una reedición de 100 unidades nada más porque la gente nos decía, pero bueno, es que esto ya se acaba, es que no lo puedo conseguir. Bueno, pues hemos incluido algún tema que faltaba, eso sí, me aculpa, faltaba el himno de infantería cantado y bueno, pues lo hemos incluido, hemos hecho una reedición por ese motivo que tienen los oyentes a su disposición. Bueno, como siempre tiene dos regalos. Ese reloj es una preciosidad. Reciosidad. Es bonito, sí, sí, mira, Andrés, es un... Igual para chico que para chica. Eso es, las dos colecciones que vendemos, que son las marchas, himnos, canciones y marchas militares, que son tres CDs y las bandas de música, que se llama Música de Banda Fantasía Española, son en total seis CDs. La gente que compre las dos colecciones ahora para Navidad, que es una oferta fenomenal, pues tiene de regalo el reloj de pulsera, muy bonito, yo siempre digo grande, que valga para hombre o mujer, y luego el llavero con la bandera española. Ahora, eso sí, no se vende esto nada más que aquí, nada más que en el teléfono 902-29-10-29. Atención, 902-29-10-29. Esto es ideal, o sea, usted tiene un sobrino podemita, no es mala persona, pero ha tenido la mala educación, le faltó un bachillerato y tal. Vamos a ver, Pepito, si a ti lo que te falta es entrar en caja, bueno, pues regáleselo en Navidad, al principio, ¡ah! Pero luego le va a ir cogiendo el gusto, y poco a poco, por irlo, se saca el ovillo. 902-29-10-29 o musicadesiempre.com. ¡Gracias! 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 Bueno, Andrés Amoros, que además este fin de semana dedicó un programa especial. Bueno, no, llevo ya dos. ¡Dos! Este es el segundo. El anterior con los himnos, himnos, y este con banderita y esas canciones. Bueno, que además se pueden bajar en podcast, que es una maravillada música y letra. Además, Andrés, te lo cuenta, parece que está hablando la ONU, si la ONU fuera un sitio decente, o sea... No, Federico, pero esto es difícil de encontrar, ¿eh? O sea, que tiene su mérito la colección, porque a mí me ha llevado bastante trabajo localizar las cosas. Bueno, siempre lo has contado, Margarita, que encontrar la muerte no es el final. Claro. Hasta que al final era una productora de Sevilla ya, perdida, tal, donde Pantoja empezó a andar, a quien sabe dónde. ¿Y sabes la historia de la muerte no es el final? Que es una parte solo, lo militar, que eso lo hizo un cura. Un cura vasco, vasco, pero español, doble milagro. Vasco, era cura, de verdad, que creía en el más allá y no en sacrificios humanos, y además español. Y luego que eso no es el himno, que la gente, y yo también me incluyo, ¿eh? Cuando digo, si la gente se confunde, yo me confundo también. Una cosa es el himno y otra, una canción que utilizan, porque es tan hermosa que se ha popularizado. Sí, sí, y además se ha impuesto como suele pasar, como pasó con el novio de la muerte, que era un cumple, bueno, pero al final las coplas son de la gente, y es así. Y la gente las hace suya, y bueno, en esta ocasión, decía Federico, es que esta compañía, Ediciones Pasarela, que tiene las mejores bandas de Semana Santa, o sea, es una compañía sevillana que se dedica exclusivamente a eso, tenía La muerte no es el final en la versión instrumental, y tenía esta versión, La muerte no es el final, cantada, que desde luego es el momento más emocionante de cualquier acto o desfile, que, bueno, cuando sea el homenaje a los caídos por España. En esta colección, además, Andrés, están las letras, que esto es una cosa que han valorado muchísimo los oyentes y lo piden muchísimo. Las letras de todos los temas cantados que están en esta colección, vienen en un libreto completamente gratis, eso sí, tienen que llamar pronto, 902-29-10-29. Cuando la pena nos alcanza, el compañero perdido, cuando el adiós colorido, buscá en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que pudo. Aquí es cuando el rey, el rey se pone, aquí, bueno, ahí es donde ya se le vio venir que iba a ser mejor rey que su padre. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque se lo veía muy... Porque se lo sabe, además, y lo canta. Se lo sabe y lo sentía, es muy sentido, este es un rey muy sentido. Es que esto es emocionante. Hombre, claro, claro, pero hay algunos que no sienten nada, ¿eh? Es cierto, pero ahora está la ministra de Defensa, se sabe este tema. Hombre, es que a la ministra de Defensa le queda muy bien, lo que pasa es que como le hace luz de gas la bolita de azufre, pues nada, pero imagínate la ministra de Defensa que debería ir directamente, ya de uniforme, para levantar a las tropas, levantar un poco la moral y desfilar por Cataluña. Se lleva el día de la infantería, la fiesta de infantería, se la lleva a Cataluña. Otra cosa es que es muy capaz Soraya de meterla en la cárcel. Federico, tú sabes que hay una que es la Marcha de los Voluntarios, que es muy conocida. Sí, está aquí también. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿cómo se llama en realidad? No lo sé. De los voluntarios catalanes. Ah. No sabíais eso, porque eran los de un pueblo de Cataluña que tenían que ir a la Guerra de África, si no me equivoco. O sea, los voluntarios famosos que la gente dice, interpreta con franquismo así, son los voluntarios catalanes. Bueno, la provincia que más voluntarios tuvo el Bando Nacional, de donde más, fue Barcelona, el Tercio de Montserrat. La provincia con más voluntarios en el Bando de Franco. Es que, amigo, lo que había allí era de Aú. Bueno, y otro de los temas estrellas, yo creo que es mi favorito, el novio de la muerte, que no puede faltar en esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a todo el mundo a veces le falta algo. Pues vas a la boda, te falta el anillo, estas cosas. Faltaba el himno de Arquina. Así es. Nos lo han pedido muchísimo. Ya no falta. Ya no falta. Ya está aquí en esta nueva edición que hemos hecho. Solamente hay 200 unidades para pedirlas prontito, porque se van a acabar seguro de nuevo, a través del teléfono que recordamos, 902-29-1029. 902-29-1029 o musicadesiempre.com. Está el himno de artillería cantado, la academia, como todo el mundo sabe, es la academia más militar, más antigua del mundo en activo. La fundó Carlos III en el 1764 y hemos incluido este tema en esta colección que los oyentes pueden todavía conseguir. Insisto, no quedan muchas. Con premio, con el reloj y con el llavero de la bandera nacional. Y con el llavero con la bandera. Como la madre que a un niño le canta, la canción de cuna que le dormirá. ¡Gracias! 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 Pues banderita... Es que están todas, Federico. Son tan bonitas. Sí, fíjate, mira, si quieres... Aparte te alegran la vida. O sea, tú ves al tontolín este, el soyarellino este que ayer decía que había que pagarle a la novia de la muerte, digo de Cocomocho, que había que pagarle el fin de semana en Bruselas. Págalo de tu bolsillo y dicen que es de jaca. Mentira, mentira, que va a ser de jaca. Hombre, de jaca es Georgina y de jaca el personaje que nos trae hoy Andrés Amorós. Y además, muchas de estas músicas, los de cierta edad por lo menos, las llevamos dentro, ¿eh? Claro. Y a lo mejor se nos han olvidado. Es verdad. Pero están ahí. Que están ahí. Y dices, uy, mira, fíjate esto que yo, ay, lo recordaba. Que los viste de niño en una plaza de toros una vez un pasacalles. Sí, es verdad. En los pasacalles que íbamos detrás los niños y dicen, anda, pero es esto, claro, claro, que suena, claro. Y es que además en esta colección, fíjate, lo comentaba antes con Andrés, están todos los himnos, están los de infantería, los de artillería, el ejército del aire, bueno, la grumat, cantado, el himno de la Guardia Civil, el de la Legión, las marchas y canciones importan, la salve marinera, que es que es emocionante. Claro, claro. La salve, cuando suena la salve, aquello es, bueno, es una maravilla, el novio de la muerte, boga, boga, en fin. Una colección, de verdad, amigos, que si no la tienen todavía, que hay mucha gente que, bueno, pues la ha pedido para estos días de Navidad. Ya hay 200 unidades nada más, en el 902-29-1029, pueden llamar ahora y de regalo, pues, el reloj y la... 902-29-1029 o música de siempre. Y yo insisto en una cosa, es que esto no es fácil de encontrar. No, no, es imposible. A mí me ha costado mucho trabajo localizar las músicas y las letras. Y además con un sonido excelente. Excelente. Y parece mentira que no, seguramente tú lo sabes, Andrés, el himno nacional, el himno nacional no estaba grabado en casi ninguna compañía. Claro, porque había un problema de propiedad intelectual. Exactamente. Es que lo compró el Estado hace poco. Eso es. Menos mal. Entonces, aquí en esta colección hemos puesto dos temas, el himno nacional en dos versiones que siempre difícil saber. La de príncipe y la del rey, la corte y la larga. Exacto, están también aquí en esta... Bueno, en total ahí, fíjate, pues hay 64 temas entre himnos, canciones y marchas militares en esta recopilada. Esto está muy bien para poner en Estremera. En Estremera, para levantarse por la mañana, pues yo creo que es la cárcel de Estremera, pues así alegras un poco, ¿no? Y en Soto también. En esta versión, además. Y en Topas, en todas. Esto es, esto es, pero la versión larga. Sí, 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 sí. Que le dé tiempo a lavarse los dientes. Eso es, si es que hay dientes. Bueno, 902-29-1029 o musicadesiempre.com ¡Suscríbete al canal! Y los martos apoyados en la cadera, claro. La corista, para arriba y para abajo. Viene y va y sonríe de escarab, pero si es que es una cosa... Esta es otra conexión, ¿verdad? Esta es ideal, o sea, yo es que estoy viendo a mis padres bailando las canarias en la plaza de mi pueblo un día de la fiesta. Se llama Música de Banda, Fantasía Española y tiene una colección que hicimos con Fernando Argenta en su momento, que es el que más sabía de bandas, como todo el mundo sabe. Grabó muchísimas bandas de música con una gran calidad e hizo estas recopilaciones que incluimos ahora con las marchas militares. Perfecto. Es una verdadera preciosidad. Las dos colecciones recordamos solo a través del 902, 29, 10, 29, porque esto tampoco se vende en las tiendas. Y luego tiene de la salve, ¿no? Bueno, y vamos a despedirnos con la salve marinera que nos proteja. Estrella de los mares, la letra está también incluida en este libro que, bueno, realmente es uno de... A veces nos llama la gente y dice, no, si yo solo quiero el libro. No, no, va adentro. No, no, pero es que el libro va... Va de regalo, pero va adentro. El libro va con la colección. Bueno, recordad, 902, 29, 10, 29, a su disposición de nuevo durante unos pocos días nada más. Y la web, que no la hemos dicho acá. Y la web, que no la hemos dicho acá. Y la música de siempre. Punto com. Es la mañana de Federico. Si te interesa la salud, te importa tu bienestar, tu programa es Mundo Natural. Con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, y con los doctores Domingo Pérez León y Sidro Sánchez Grima, aprenderemos a cómo escoger los mejores alimentos y, sobre todo, a cómo escoger la mejor suplementación. Así que les esperamos aquí todos los días en Libertad Digital Televisión. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡Vamos, jamón, jamón! Yo salchichón. Pero de belleta. Yo una doble. Ellos saben muy bien lo que les gusta. Yo una normal. Con tujamondirecto.com. Yo medio. Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. Tujamondirecto.com. El jamón de los expertos. Tengo un regalo para todas esas madres Federico. Es una suscripción a Movistar Plus. Y que puedan ver, Belved, las cuatro temporadas de la serie a su disposición. Es que me parece un buen regalo. Fíjate, venga, mamá, te hago una suscripción a Movistar y te vas a ver la colección entera. Y luego, cuando hayas visto Belved, vas a ver Mad Men y vas a ver cómo se hace realmente una buena serie de verdad. Y va a ir a Berlin para que veas cómo los alemanes gastan dinero. Y luego vas a ver Cherif para ver cómo es una serie B francesa. Y luego protestas porque no te hace ni caso tu madre. Pero claro, con Movistar es que es lógico. Desde las siete hasta las doce nos están viendo a nosotros en el 125. Más las grabaciones que nos pueden grabar y ya nos graban y así venís a ver continuamente. Efectivamente. Es lo que hago yo. O a Paula Echevarría en Belved. Es la mañana. Es radio.